El porqué es el consorcio canalero quien le lleva el permiso de paso al municipio es porque es una etapa totalmente distinta a lo que es una canalización fuera de la circunvalación y dentro de la circunvalación. Dentro de la circunvalación, todo lo que es el ejido urbano, el municipio tiene autonomía porque obviamente construye los drenajes, va construyendo las calles públicas con su pendiente natural para que salgan allá al final que es la tablada donde hace el desagüe total y se va por el canal al río Saladillo. Con las últimas inundaciones que tuvo el pueblo, te acordás en diciembre, ese milimetraje trajo mucha agua que es la parte que rodea al pueblo, también es zona urbana en definitiva, pero obviamente que buscaba al pueblo de una forma u otra, pasaba por arriba la ruta que teníamos el ejemplo del lado este y en el lado norte venía por la calle pública que está al frente complejo, ingresaba por ahí, buscaba la alcantarilla de la vía y se metía al complejo y de ahí iba al IPB. Bueno, eso tiene un proyecto y ya está aprobado desde el municipio, desde la provincia y se empezó a ejecutar. En lo que se construyó en enero, que fue la parte sureste, en la mayoría de la traza que arranca por la Juan José Paso, más o menos en esa dirección, va por la Nelson Quiareta, la calle, y después busca todos los terrenos privados. Y cuando llega a los terrenos privados es el consorcio quien tiene la facultad y las herramientas para solicitar los permisos de paso. El consorcio está facultado para trabajar dentro de las zonas urbanas y rurales. Obviamente en ese momento toda la gente que tenía los pasos privados no hubo ningún problema, todos firmaron su permiso y se ejecutó el canal. Entonces ese canal prevé que el agua no ingrese al pueblo, sino que se vaya por ese drenaje al canal del pueblo que va al río Cerradillo. También en la parte norte, que se construyó la primera etapa, que es en la estancia de pose de Silvia Lerzo, que es la dueña, se construye la primera parte también donde ella nos autoriza, el consorcio es el trámite para la autorización del permiso de paso. Y quedaba la segunda etapa, que es la que ayer le alcanzamos al intendente, el permiso de la segunda etapa. Aquí iría todo lo que es la parte de la estancia, porque ahí es un único permiso de paso, es de los dueños de la estancia, iría hasta la calle que viene al frente complejo, digamos el último acceso para la parte industrial, que cruza las vías. Entonces de esa manera, con ese canal, el agua que viene de la calle, porque es una calle muy vieja que está profundizada, más el agua que aportaría el campo de la estancia, entraría en este drenaje que iría, toda la parte norte iría, digamos, de oeste a este y saldría por lo que es el canal que hiciste hoy, en la feria, llamada la Feria de la Unión, y va, cruza la ruta, la circunvalación y va todo por la parte este hasta desembocar este al canal del pueblo. Es decir, toda esta agua que antes ingresaba al pueblo por forma natural, hoy con estos canales estaría desviando directamente, no pasaría por el pueblo, sino que entraría con estos canales al desagüe del pueblo. Así que el agua que va a tener el pueblo, siempre y cuando no tengamos un exceso que supere los canales que rodean el pueblo, es solamente la que está en la parte de la circunvalación hacia adentro. Dentro del pueblo va por calles públicas, es autonomía del municipio. Y por fuera, al ir por propiedades privadas, hay que solicitar el permiso de paso para liberar la traza. Es para destacar la dueña de la estancia de posse, Silvia Lerzo, que desde el primer momento, el primer día que la llamamos para la primera etapa, para la segunda, nunca tuvo inconvenientes. Lo mismo la gente que alquila el campo, que trabaja ahí en la estancia, no hubo drama. Así que, bien, la verdad, siempre le hemos agradecido la predisposición para esto, porque le agarra todo el campo. Es decir, hasta le anula los ingresos. Así que hay que hacerle todo ingreso nuevo. Y sería la parte para que el agua no llegue a la zona industrial y no se mete al fuego.